Es un mal momento para que me pique la nariz Es un mal momento para que me pique la nariz Es un mal momento para que me pique la nariz No, 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 no Esto puede cambiar en cuestión de segundos Oh no esto es muy malo Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, ah Vamos Hey, como están gente de Youtube Mr. Malen aquí reportando un nuevo video Para ustedes, en esta ocasión Les traigo el evento de Tangle Apenas vamos a desbloquear A Tangle Y bueno, antes de que sigan Viendo el video, por favor Suscríbanse, activen la campanita Y dejen su like si este video les gusta Y bueno, vamos a continuar con el video Vamos a ver todas Las animaciones de Tangle Todas sus habilidades y Vamos a ver sus características Vamos a mejorarla Para que vean hasta donde puede llegar Así que vamos a empezar con la Primera misión de Tangle Y después de que se acabe este evento Pues vamos a ver a Whisper Y también la vamos a desbloquear Vamos a ser los primeros Así que suscríbanse si no están suscritos Y bueno, vamos a empezar con la misión Que dice llena la lucha Recoge 40 rings en batallas Lo cual es súper sencillo Entonces Vamos a empezar, ok Muy bien, muy bien Esto va a estar interesante Las carreras ya se están poniendo difíciles Porque ya soy 3000 De lo que sea No sé qué es Pero ya soy 3000 Y sí que se están poniendo difíciles De verdad que se están poniendo difíciles Y luego Tontical ¿Lo ven? Lo ven, lo ven, lo ven Lo ven, lo ven Se está poniendo muy difícil, eh Y les repito Antes de que digan Es que eres muy malo, Mr. Mader Estoy jugando con mouse, ok Estoy jugando con mouse Es muy difícil jugar con mouse Eh... Ya saben Ya saben que yo juego en un emulador de celular Para darles mayor calidad Con mi cuenta, obviamente Mi cuenta original Uy, esto se pone peligroso Uy, 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 uy Mader ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Por qué me he dado yo? Necesito anillos No los voy a... Ah, sí lo logro, sí lo logro, sí lo logro, sí lo logro ¡Si lo logro! Wow Sí lo logré Muy bien No, nos han faltado 3 Eran 40 Nos han faltado tres anillos Vamos a usar a... All-Star Amy La Amy de Béisbol Porque realmente ella es el evento más reciente Así que vamos a utilizarla para Para completar esta misión Venga, y luego vamos a desbloquear A Tangle y vamos a jugar con Tangle No se preocupen, va a ser muy pronto No nos vamos a tardar nada Voy a, solo tengo que conseguir Tres anillos más Es que, se ponen muy Se ponen muy hardcore Ya está, ya tenemos la misión completada Bueno, es que la tenemos Aparte tenemos que terminar la carrera Con los anillos que nos faltaron No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Bueno, perdimos Pero completamos la misión Lo que pasa es que jugar con un mouse Para que vean, es un mouse, es muy difícil Vamos a verla, vamos a ver Vamos a recoger nuestra tarjeta para desbloquear A Tangle Uy, bueno, nos falta Un poco más Pero tenemos el taller de Tails El taller de Tails Que nos va a ayudar también a mejorar A mejorar A Tangle Muy bien, aquí estamos ya En el taller de Tails Vamos a darle recoger Vamos a conseguir nuestras tarjetas Para desbloquear a Tangle Y para mejorarla también Vamos a mejorarla Así que Esto va a estar súper genial Tangle Qué bonita Tangle Me encantó Tangle En Sonic Dash Así que Es hora de probar sus habilidades En Sonic Forces Speed Battle Venga 200 anillos Para poder mejorarla Excelente ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Podemos mejorarla todavía más Bueno, vamos a ver las habilidades Dice El coletazo Ábrete paso con esta dañina Arremetida De corto alcance Tus rivales acabarán Los últimos en la cola Si les pisas los talones Ok Con este le pegas El rival está delante Le lanza la cola Y le pega Porque se supone Que Tangle Puede estirar su cola Esa es su habilidad En los cómics Estira su cola Como es súper elástica Entonces Le das Le das Pero tiene corto alcance Esto es salto de cola Usa tu cola para saltar Sin miedo al peligro Usa tu cola para saltar Sin miedo al peligro Coletazo Dos coletazos Ábrete paso con esta dañina Arremetida de botón Tiene dos coletazos Wow Dos coletazos Y esta cosa es un salto Esta cosa es un salto Realmente no sé que haga Pero la vamos a probar No se preocupen Vamos a probarla Eh Quien sabe Tal vez sea un salto Con acelerón Con aceleración No lo sé Pero vamos a mejorarla Ok Mejorarla todo lo que podamos Y luego conseguimos Más tarjetas Para mejorarla Están listos Porque yo sí Venga Vamos a ir a misiones Misiones Muy bien Excelente para el video Dos batallas Con Tangle Perfectísimo Dos batallas Con Tangle No hay que olvidar Que una de las habilidades Es lanzar la cola Y la otra es Eh Saltar Con velocidad Supongo que con velocidad Quiero creer que es con velocidad Porque todos los personajes Tienen un boost Aquí en este juego Ya vamos Ya vamos Tenemos que terminar Con 30 anillos Que no se nos olviden Aquí tenemos la cola Pero voy a Esperar Por ejemplo este Ahí está Uh Es la cola Tiene boost La cola tiene un boost Porque nadie me lo dijo La cola tiene Bueno Un minibus ¿No? Es un minibus Miren ¿Ven? Wow O sea Es como una tacleada Es como una Uh Es como una tacleada Ay Es que no lo vi Perdón Estaba viendo las habilidades Es una broma A ver este saltito Es un saltito con boost Gracias por esa mal Tita No ve Necesito más acelerador Uh Si que funciona el salto Ah 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 Ya dejes de apuntarme a mí Por favor Quiero ver que intento Intento ganar esta carrera En segundo lugar Por lo que Primer lugar Vamos No Maldición Shadow No Es que todos me apuntaban a mí Todos me apuntaban a mí Pero bueno Han visto las habilidades Han visto todas las habilidades En esta En este round Vamos a tratar de ganar el siguiente Ya que ya les mostré Todas las habilidades que tiene Tango Todas son de boost Esto está súper genial Porque La cola ataca Y te lanza El salto Salta Y aparte Te da súper velocidad Está increíble Así que Tango Es un personaje muy veloz Imagínate Teniendo 100 anillos Y aparte Utilizando esas habilidades Wow Los alcanza a todos En cuestión de segundos Bien Ahí vamos a tirar a ganar ¿Ok? Vamos a tirar a ganar Gracias Van a pagar ¡No! Esto se pone muy feo Esos son No me gustan Esas estrellas Son horribles ¿Quién usa ese personaje? Sé que es el tipo De los seis De los seis Mortales Los seis siniestros Pero Madre santa Es que está muy Muy poderosa Esa habilidad De las estrellas No las puedes esquivar Si el tipo Las lanza En un momento ¡Dalazar! ¡Épale! Vamos a utilizar La cola Muy bien Muy bien Siento es que quería Velocidad Quería velocidad Así que me vine por aquí Vamos en primer lugar Pero tenemos Necesitamos Conseguir anillo Es un mal momento Para que me pique la nariz Es un mal momento Para que me pique la nariz ¡Ah! ¡No! 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 Esto puede cambiar En cuestión Segundos ¡Oh no! Esto es muy malo ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Otra vez En segundo lugar Otra vez En segundo lugar Pero completamos La misión Creo Sí, ¿no? Ok En la ronda anterior No pudimos Completar Los 30 anillos Porque es que Es increíblemente difícil En este nivel Es increíblemente difícil Todos tiran Ítems Por todos lados Todos tiran Habilidades Por todos lados Hay obstáculos Por todos lados Es imposible Es imposible O te concentras En ganar O te concentras En las misiones Entonces no puedo Concentrarme En llegar a primer lugar Y tener los 30 anillos Pero Haré lo posible Ok ¡Oh! ¿Que ponen Doble tornado? ¿Ven como Está difícil? ¿Ven como Si está difícil? No se puede A ver Madre santa Madre mía ¡Epa! Muy bien No pasa nada No pasa nada No, no lo he ¡Ay! ¡Ay! Muy bien Tenemos el boost Cuidadito Cuidadito ¡Ay! Vamos Que yo solía ser bueno Con el mouse Vamos Acelerón Acelerón Es una broma Es una broma Me protegió Me protegió ¡Tex va a ganar! ¡Tex va a ganar! Bueno Hemos completado La misión Hemos completado La misión No hemos podido Ganar en primer lugar Pero la completamos ¡Wow! Es que aquí No tienen vida social O sea Se la pasan jugando En este juego Son muy 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 buenos Eso O el mouse Está complicando Toda mi vida Utilizar las plataformas Tres veces Es mucho más sencillo Que conservar Treinta anillos Oh no No hemos No obtuvimos Ningún Ítem Ninguna habilidad Esto es malo Muy bien ¡Eh! ¿Qué? ¿Pero salte? Muy bien La cola La cola No tiene mucho alcance Ahí dice que era De corto alcance Pero la verdad Es que no me esperaba Que fuera tan corto El alcance Pero lo podemos utilizar Es una broma Es una broma Es una broma Tenemos doble cola Doble cola Muy bien Si usamos doble cola Nos sirve como boost Muy bien Ya hemos cumplido Con la misión De las plataformas Ya podemos Concentrarnos en ganar ¡Ay! Que me están cazando Me están cazando No ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, 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 no ¿Qué? ¿What? ¿What? Pero si iba Completamente detrás de mí ¿Cómo pudo lanzarse así? ¿Alguien tiene alguna Explicación científica Para eso? Muy bien Siguiente misión Cuatro objetos En batalla ¡Oh! Es que no lo vi Es que Tengo que ver Tengo que ver las habilidades O tengo que ver el juego Porque No puedo Tengo que jugar Con una mano ¡Vámonos! Muy bien Muy bien Muy bien No, necesito Concentrarme En las habilidades ¡Wow! ¡Ah! Vamos Dejen de lanzarme Cosas Concentrense En dispararse Entre ustedes Por favor ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Por favor No puede ser posible No lo puedo creer Si iba bien Y en cuestión De segundos Ya no ¿Quién está usando Esa habilidad de hielo? ¿Qué ha pasado? Ya he utilizado Mis habilidades Las cuatro Que necesitamos Pero Tengo que ganar Tengo que ganar Muy bien Sí, 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 sí No usen No usen ¡Sí! ¡Ay! Por fin Por fin Por fin Completamos una misión Y tenemos el primer lugar Así que ¡Wow! Esto es bueno Esto es bueno Podemos mejorarla Y probar Hacer una última carrera Probando La Tango Con su mejora Y ahora vamos a Mejorar el personaje Un nivel más ¡Excelente! Un nivel más Ya tenemos Mejoradas nuestras habilidades Vamos a hacer una última carrera Para probar estas mejoras Y terminaremos nuestro video Épicamente Vamos a jugar Contra muchos Muchos personajes Raros Esto va a estar Muy interesante Contra Rush Contra Cream Y contra Sonic Baby Sonic De la película Más bien Esto va a estar Muy interesante Vamos allá Voy a tratar de quedar En el lugar más alto Que podamos Esto bueno Ya es una carrera De Carrera Es una carrera De verdad No vamos a ir Por misiones No estamos jugando Con misiones De hecho Bueno Vamos a concentrarnos Concentradito Concentradito Por favor También hay que recolectar Rings Porque queremos Máxima potencia ¿Por qué me atacas Así? Grocero Grocero Vamos a utilizar Esto Y esto Ya está Venga Bueno Hemos quedado En segundo lugar Esto es porque No me concentré En conseguir anillos Además Miren Este tipo Me lleva Dos niveles No me concentré En conseguir anillos Por lo que No pude alcanzar Mi máxima velocidad Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Pero antes Quiero enviar unos saludos A toda la gente Super ultra mega genial Que deja su like Comparte y comenta Todos mis videos Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau